RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, dieciséis minutos, miren señores, ayer en un consejo directivo ampliado, del cual arrancó la tarde del martes anterior, el doctor Teófilo Cuesta Mayo, que lo ven en pantalla, uno de los integrantes de ese consejo directivo, logró ser reelecto por cuatro años más como director de CODE Chocó. Recordemos que él estuvo dos años, venía hace dos años al frente de los destinos de la corporación, ayer logró una elección por cuatro años más. De los catorce votos del consejo directivo, tres se lo acompañaron, se actuó de votar el señor viceministro por una razón elemental, estaba de acuerdo con el nombre del doctor Teófilo Cuesta, pero ante una solicitud previa del señor ministro del ambiente de aplazar las elecciones, la elección, entonces el viceministro, para ser coherente y solidario con su jefe, optó por no votar. O sea que ese fue el único voto que se le escapó ayer al doctor Teófilo Caspiraba, catorce de catorce. Es una buena elección, ¿no? Muy buena elección, respaldo integral, íntegro de su consejo directivo, y ahí estuvo el señor gobernador, estuvo el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, de hecho que estuvieron los demás integrantes, todos hicieron presencia en esta elección. Prevido a esa elección se decía que iba a sacar catorce de catorce, pero durante esta explicación se entiende ya por qué fueron trece y no los catorce. Así es. Estaba feliz el hombre. Y una elección para un hombre joven que se está preparando para dirigir con esa corporación, hoy es el directivo, es el presidente de las diferentes corporaciones del país, es el representante. El doctor Borja todavía ostenta ese galardón, pero importante la elección de este joven profesional y esperar que le vaya bien en esta segunda etapa al frente de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó. Ayer lo visitamos después de su elección, nos dio la posibilidad de hablar con él, fue el primer medio que atendió ayer el señor director, y hablamos de diferentes tópicos, de lo que fue la elección y de lo que se le viene en esta nueva etapa de director general de la Corporación. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias. Saludo, acordeal a todos los que nos ven hasta ahora. A ver, hombre, ¿cómo logra uno para hacerse elegir con trece de catorce votos y con la voluntad aún del catorce? No, la verdad es, yo creo que es producto del trabajo que hemos venido desarrollando estos últimos dos años. Con humildad lo digo, nosotros hemos hecho un trabajo de transformación de la Corporación. Por un lado, hemos avanzado significativamente en la recuperación de la imagen que estaba muy afectada en la institución, pero también en la implementación de proyectos estratégicos como la consolidación de áreas protegidas de carácter regional. Esta es una plataforma estratégica para el Departamento del Chocó y a nivel país estamos liderando como corporación. Así que yo creo que todos estos resultados, al igual que el tema de la certificación de Icontec en el proceso de direccionamiento estratégico, son elementos que realmente tuvieron mucho que ver en la decisión que hoy tomó el Honorable Consejo Directivo. Al igual, esto para mí representa realmente un compromiso enorme. El hecho de tener un respaldo unánime por parte del Consejo Directivo me compromete muchísimo a seguir trabajando en esa misma tónica y ojalá mejorando. A ver, ¿por qué? Y esto no es propiamente una pregunta para respuesta suya, pero ¿qué conocimiento tiene? ¿Por qué el Consejo Directivo no acató la sugerencia, que no era una obligación, sino una sugerencia, del Ministro a aplazar la lesión? Pues la verdad es que el Consejo Directivo en su momento discutió la propuesta del señor Ministro, solo que en su sabiduría el Consejo estimó que el proceso se estaba llevando a cabo con transparencia, se había dado suficiente tiempo para divulgación del proceso. Entonces, el Consejo en su sabiduría estimó que no había, digamos, elementos de fondo para cambiar la fecha y por eso tomaron la decisión, en su sabiduría, de llevar a cabo la elección tal como estaba planteada. Y además, pues argumentaron de que el hecho de cambiarla podría abrir puertas para posibles demandas en la medida en que se estarían cambiando reglas de juego. Así que, realmente es una decisión muy del Consejo Directivo y pues en mi caso como director y en este caso candidato, pues me tocaba acatarla. A ver, ¿no cree que eso afecte la muy buena relación que ha tenido su administración con el Gobierno Nacional? Sin duda, claro que no va a ser así, porque de hecho hoy el señor Viceministro, en representación del Ministro, lo dijo, que estaba muy contento con la elección, el resultado de la elección, el mensaje que se manda es de unanimidad y en ese orden de ideas, él manifestó que estaba dispuesto a seguir apoyando este proceso. Así que, tenga la certeza que eso no va a afectar absolutamente en nada. El señor Ministro entendió que era una propuesta simplemente que él hizo porque en su sabiduría consideraba que era necesario aplazarlo, pero también entiende que el Consejo Directivo es autónomo y en ese sentido, pues no va a haber ningún inconveniente. Bueno, es bueno precisar también que entiendo que las corporaciones, solo dos, acataron esa sugerencia. En realidad hubo más de dos. O sea, fueron 12 de las que acataron porque estaban 23 programadas para hacerlo antes del 25 de octubre y 11 que no acataron la propuesta del señor Ministro. Y pues es entendible, se trata de que los Consejos Directivos son autónomos y en ese orden de ideas actuaron. A ver, hombre, tres prioridades por donde van a caminar estas nuevas gestiones, estos cuatro años de trabajo. En primer lugar, creo que es necesario avanzar en el fortalecimiento institucional y eso conlleva que debemos revisar cómo fortalecer las finanzas de Cochocó, buscar nuevas fuentes de ingresos propios. Por otro lado, necesitamos implementar íntegramente el sistema de gestión de la calidad. Ya fuimos acreditados en uno de los procesos del sistema, pero el próximo año debemos avanzar a la acreditación de calidad para toda la institución porque esto manda un mensaje de confianza para la opinión nacional e internacional y en esa era una idea, creo que eso es estratégico. Pero de igual manera, en ese ejercicio de fortalecer institucionalmente a Cochocó es necesario revisar la estructura técnica para ver cómo podemos equilibrarla y de esa manera poder definir una estructura acorde a los nuevos desafíos del posconflicto y temas, digamos, nuevos temas que le competen a Cochocó como el tema marino costero. Así que el primer pilar de nuestro trabajo va a ser el fortalecimiento institucional, pero por otro lado, aspiramos lanzar una gran estrategia y muy conceptual a nivel nacional que es la gestión ambiental de quinta generación que incluye, por un lado, vincular a las comunidades negras, indígenas y campesinas a la gestión ambiental, que sean ellos co-gestores ambientales, pero también aspiramos a incorporar tecnologías, altas tecnologías, para poder mejorar la vigilancia y control de los recursos naturales, toda vez que en el departamento del Chocó es un territorio agreste y que además realmente no contamos con suficiente personal para dar cobertura. Entonces vamos a hacer uso de tecnologías como los aviones drones para mejorar la vigilancia y control de los recursos naturales y al mismo tiempo pensamos definir proyectos estratégicos que realmente coayuven a la conservación del medio ambiente en virtud de las áreas protegidas que estamos, digamos, declarando de manera sistemática en el territorio. Tendremos la posibilidad de los próximos cuatro meses definir el plan de acción para los próximos cuatro años, así que allí vamos a definir unos, digamos, programas y proyectos acordes con el Plan Nacional de Desarrollo que le dé pertinencia a ese plan y allí podremos estar entregando, digamos, una información mucho más precisa de lo que haremos. A ver, director, ¿qué tanto beneficiaría al ambiente del Chocó el hecho de que se firmara en La Habana un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC? De hecho, creería yo que mucho, toda vez que la perspectiva de consolidación de la paz en Colombia se está viendo desde la perspectiva regional, de decir, va a haber una diferenciación toda vez que los territorios tienen, digamos, elementos diferentes y allí hay una gran oportunidad para el Chocó. Sin embargo, creo que tenemos que avanzar rápidamente en el fortalecimiento de las instituciones para que eventualmente tengamos la capacidad de respuesta a esa inversión social que se ha de venir. De lo contrario, si no avanzamos en eso, vamos a tener que tener aquí operadores de esos recursos foráneos y eso no es lo que se quiere. Entonces, ahí hay un gran desafío de fortalecernos institucionalmente para poder atender de manera responsable ese desafío de operar los recursos que son cuantiosos en cuanto a inversión social. Pero también creo que es necesario que el Chocó se prepare para que ese proceso de industrialización a que se vería Colombia abocada a partir de que se mejora el clima de inversión no afecte la sostenibilidad de los recursos naturales. En la medida en que nosotros no tengamos un marco normativo acorde a esa nueva realidad, seguramente las multinacionales podrían dar al traste con la riqueza natural. Y en ese orden de idea, creo que la corporación como autoridad ambiental debe trabajar en la definición de protocolos que permitan realmente consultar la voluntad de las comunidades para que se reglamente en el contexto regional el acceso a esos recursos. Y ese acceso tiene que reglamentarse sobre la base de valorar el conocimiento tradicional, pero también garantizar la sostenibilidad ambiental y que por supuesto esa nueva inversión genere y radie beneficios para la comunidad. Así que ahí hay grandes desafíos en el postconflicto y que nosotros estamos dispuestos a aportar nuestro granito arena y allí convocamos a las instituciones del Chocó para que trabajemos de manera mancomunada, de manera que podamos ser mucho más eficientes y eficaces en la era del postconflicto en Colombia. Bueno, ese es el postconflicto, pero en el hoy la afectación viene más por dónde? ¿Por el tema de minería ilegal o cultivos ilícitos? Sin duda, todos sabemos en el Chocó, para nadie, un secreto de que los actores armados en muchos casos son, tienen incidencia en las entables mineros, pero también en la explotación forestal, en el tema de cultivos de uso ilícito, que digamos, realmente el área se ha incrementado. Entonces, creería yo que en la medida en que se firme la paz, efectivamente, bajarían las presiones sobre los recursos naturales y tendríamos, digamos, más posibilidades de garantizar la conservación de lo mismo. Sin embargo, somos conscientes que la firma de la paz en La Habana no resuelve el problema de raíz. Nosotros necesitamos seguir trabajando en mayor inversión y el Estado colombiano creo que tiene la responsabilidad de movilizar más recursos de tal manera que podamos las instituciones en la región responder de manera mucho más eficiente y eficaz a nuestras tareas. A ver, hombre, hubo un momento de una enorme preocupación por el tema de su seguridad. Usted denunció algunos hechos en este nuevo reto, estos nuevos cuatro años. ¿Teme por su seguridad? ¿Es un problema superado o qué ha pasado con su seguridad? Yo la verdad que vengo trabajando, Dios nos está protegiendo, pero igual el Estado colombiano nos ha ofrecido las garantías, así que yo estoy tranquilo para continuar haciendo un trabajo limpio como el que hemos venido haciendo, de perseguir los ilícitos ambientales como corresponde. Así que realmente lo que pasó el año anterior yo creo que es un tema que ya está superado y así que tengo la tranquilidad para seguir trabajando como lo he venido haciendo y con esa tranquilidad de que no va a pasar nada en el nombre de Dios. ¿Tendrá muchas novedades en esta nueva etapa? Creo yo que es necesario ahora sí en un periodo completo procurar una reingeniería institucional de tal manera que resulte fortalecida la corporación en sus aspectos técnicos administrativos para poder realmente responder a esos nuevos desafíos. Necesariamente hay que hacer una reingeniería que permita realmente tener una institución más acorde a la realidad de hoy. ¿Ahora cuándo está prevista la posesión en este nuevo periodo? Bueno, el próximo periodo empieza el 1 de enero yo estoy pendiente porque es muy probable que se haga una posesión colectiva en el Ministerio de Ambiente y en esa hora de idea pues yo estaría viajando a la ciudad de Bogotá para el día 2 de enero sin embargo también existe la posibilidad que en caso de que esa posesión no se dé ante el señor ministro que pues yo creo que va a ser así también lo podríamos hacer acá en el contexto regional ante una notaría o un juez pero creo que digamos como están las cosas y las relaciones que tenemos es muy probable que la posesión sea en Bogotá el 2 de enero del 2016 Mucha suerte en este nuevo reto director Villamale Muchas gracias y saludos a todos los que nos ven hasta ahora Gracias Gracias ¡Gracias!